Me han informado, me han dicho, y esto ya está corriendo a nivel policial, a nivel de gobierno, que nada más y nada menos que Pepe Vila, el españolito de la ONU, y repito, esto es extraoficial, esto estaría por confirmarse, el españolito de la ONU, anda un rumor, estaría demandando al Estado Dominicano por la friolera suma de 50 millones de pesos, eso es casi un millón de dólares, y a razón de que, bueno, a razón de que supuestamente el Estado Dominicano habría incumplido con su contrato, yo recuerdo que cuando se presentó a Pepe Vila, a toda la ciudadanía, bueno, pues a Pepe poco faltó para que se le pintara como el hijo, un hijo de Mahatma Gandhi o de la madre Teresa de Calcuta, porque se llegó a decir que lo suyo era honorífico, o sea, que él no iba a cobrar, pero bueno, bueno, esto es un rumor, generales en la policía están al tanto, no se ha dicho nada a nivel oficial o confirmado esta supuesta demanda, vamos a tratarlo como un rumor, pero suponiendo que sea cierto, sería todo un bochorno, e incluso una humillación, porque ya el españolito de la ONU que maltrató a decenas de policías, de cadetes que sufrieron, no sería bueno decir hostigamiento, sino un trato totalmente desaprensivo, un trato dictatorial, un trato totalmente indigno, bueno, pues este españolito, ahora tendríamos que fumarnos una demanda, y cuidado si la gana la demanda, y tenemos que colocarle en la mano 50 millones de pesos, casi un millón de dólares al españolito, al españolito de la ONU, como le bauticé, don Pepe Vila, bueno, pues con ese dinero él se va a jubilar, y va a escribir por lo menos dos libros más, que no he tenido la oportunidad de leer los libros de Pepe Vila, pero bueno, este tiro, el presidente no se lo esperaba, ahora el Estado Dominicano, si es cierto, si gana la demanda, tendría que ponerle 50 millones de pesos en la mano, ahora, hay que preguntarse qué tan pertinente e inteligente es por parte de Pepe Vila, tomar esa decisión, daría la impresión de que el hombre cayó en desgracia, y que fue esa en verdad la razón por la cual lo quitan, y que ahora él se estaría desquitando, ahora lo que quedaría claro, es que cuando se dijo, cuando se dijo que Pepe Vila, y va a seguir asesorando al presidente Luis Abinader, bueno, pues eso se dijo sin consentimiento, se usó su nombre sin pedirle el más elemental de los permisos, para que tenga todavía más sentido esta demanda, o es acaso que la demanda viene porque después de que lo pusieron como asesor directo del presidente, no se le siguió pagando, ya eso es uno queriendo como que buscarle un bajadero al asunto, suena que Pepe Vila está demandando al Estado Dominicano, que no es otra cosa que el gobierno del PRM, que no es otra cosa que Luis Abinader, terminó mal el asunto, terminó muy pero muy mal, el tema con Pepe Vila, que difícilmente, no es que no vuelva a ser comisionado en otro país, sino que con toda seguridad, a los policías que le toque gerenciar, no les va a hablar tan mal como a los policías dominicanos, porque parece ser que ese aumento que le hicieron a ellos, Pepe Vila sintió que eso era atento a él, y que por lo tanto, eso se lo debían a él, y que todos los policías tenían que actuar rindiéndole pleitesía, pleitesía, eso es lo único que puede justificar su comportamiento ante los policías, gracias y nos vemos en el próximo capítulo, en pie, para el próximo. Pero no existe la posibilidad, me voy a poner ingenuo aquí, de que esa persona, en el interrogatorio, haya nombrado a John Berry, por un asunto de... No, pero ¿y quién le va a preguntar? Y John Berry es objetivo del gobierno, y John Berry es objetivo de nadie, ¿y quién le va a preguntar? El tipo va y se entrega, el tipo no estaba preso. O sea, a lo que voy, tú entiendes que ese testimonio es verídico. Pero que no es del solo, ahí está la mujer de Kiko Laquema, la mamá de la niña de 14 años, menor de edad, que John Berry saque un video diciendo, John Berry, que diga, que le dijo Kiko, antes de coger la loma. O sea, ¿qué interés, qué interés puede tener un capo que lo andan buscando por venta de droga, por muerte, por secuestro, por andar con menores, de mencionar John Berry, ¿y en qué, en qué te beneficia eso? Sobredimensionaron la figura de Kiko Laquema. Claro, Kiko, mira, aquí están sobredimensionando muchísimas figuras, pero aquí nadie toca. Ah, pues la acerté. Aquí nadie toca. Yo decía, pero es que un capo así y como me lo quieren pintar, no me da el perfil de Kiko Laquema, por Dios. Mira, 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 es que aquí lamentablemente tenemos mucha gente espavientosa, ¿cómo es? Espavientos. Apavientos. Me decía a mi mamá, ya, yo no sé tan, pero antes era cuando tú hablabas duro, ahora esto, es que son apavientosos de verdad. Le ponen a los capitos de microtráfico que de verdad hacen daño, porque andan matando gente, eso hace mucho daño en los barrios. ¿Cómo que son? Un Quirino. Quirino, no hombre, Quirino, un empresario. Sí, 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 sí. Quirino, un empresario, un hombre educado, tipo de, de, de un trato que no es como esto, baboso. Estos son, estos, estos son gusanos, ratones de alcantarilla. Entonces, lo ponen y lo dimensionan. Es verdad que hay que salir a combatirlo, porque ellos son los que están dándole más duro a la sociedad, en los barrios, y a la, a la juventud. Pero no son los, no son de esa dimensión. ¿Y por qué nadie había mencionado aquí a BC One? Capo de capo, un Inca, de, de, de estos grupos, eh, los Latin King, que no son fáciles, como muerte, con vaina, con kilo, dirigiendo artista. Pero nadie toca eso. ¿Cómo se llama? BC One. César, recuerda el nombre, ese fatal. Nada más Rafael Guerrero, corrupción, el de novedad, esa gente así. BC One. ¿Tú sabes lo que voy a hacer yo ahora? Ahora me voy a querellar y lo voy a denunciar a todos. Programa que yo haga, voy a poner a trabajar Jenny, si, si es que no está trabajando a full time. Programa que yo haga, programa que le deposite una denuncia, una querella, Jenny Berenice. Se acabó esto baboso, y que déjame demandarlo, demandame, que el Estado venga y te busque primero. Eh, aprovecho para darle un saludo al asesino, ladrón y criminal del mayor general Guillermo Guzmán Fermín, amigo tuyo, amigo mío mío. Eso sí, otra rata grande. Es una basura. Ese tiene un cementerio y se pinta de serio, ladrón. ¿Por qué se va a Chile estudiar cuando era capitán? Dile a él que te diga los relojes y los cuadros de una investigación de Banreselva que se robó y el papá fue a llorarle a Balaguer y no fue el papá que consiguió que Balaguer lo chanceara, te voy a dar una primicia. Fue Macorís, porque mi papá era de los generales Balaguer también. ¿Mi papá era amigo o del papá de Guzmán Fermín? No sé si eran amigos. Mi papá no. No sé si el papá de Guzmán Fermín cómo era, pero si era igual que el hijo que crió, no era amigo de mi papá. Mi papá era duro, pero serio. Después preguntaba coño hasta los enemigos de él. ¿Serio? Balaguer. Yo vi a Balaguer 14 días antes de morirse, que yo iba por una peleboceo con Joan Guzmán, con Agapito Sánchez. Yo tenía a Joan Guzmán y yo había ganado una subasta en el Hotel Lina a Don Kim Promotion. Rafael Guerrero con una empresa que tenía que se llamaba Guerrero Mendes Promotion le ganó una subasta a Don Kim. ¿Y por qué le ganó una subasta a Don Kim? Porque yo tenía dinero, igual que Don Kim, porque yo sabía de boceo, porque yo era el dominicano que más dentro del inside del boceo había estado. Había trabajado con el Don Kim, con Bob Barron, con Lou Duva, de Main Event, con el mismo Oscar de La Hoya, con un empresario bocítico grandísimo en Europa y en Asia. Y yo sabía más o menos qué costaba esa pelea. Y yo dije, estos tígeres no van a pasar de aquí. Entonces, yo sacrifiqué 15 mil dólares más. ¡Bran! Y después Don Kim me invitó a Tallahassee a su casa. Tiene una propiedad grande, ya está muy enfermo, tiene una propiedad grandísima de mucha hectárea cerrada y ahí tiene todos los rines donde él ha hecho pelea importante. Y él me dijo, ven acá, ¿y cómo diablo que tú dices me ganaste una subasta a mí? Y yo dije, mira Don, yo dije, esta pelea cuesta tanto y siempre hay un margen y yo dije, cinco puntos más, cinco puntos menos. Yo le dije, me voy a ir, en vez de cinco puntos me voy a ir diez más por encima porque a nosotros era que no interesaba la pelea porque si la ganaban ellos me llevaban a un escenario donde ellos quisieran y los jueces lo elegía la comisión del lugar donde ellos nos llevaran y entonces la gané yo aquí y negocié con De La Hoya y negocié con los indios del Siquán, la tribu del Siquán del Cajón de California y la llevábamos para San Diego y ahí la dimos. Entonces, esa es la historia de esa peleita y esa subasta. Bueno, Rafael, gracias por compartir informaciones, primicias, acá y un poquito de tu vida personal en Impolíticamente Correcto y entiendo que como este tema se desarrolló la quinta pata ahí tú puedes quizás aunque yo sé que aquí compartiste el behind the scene honestamente yo no sabía que ese tema venía de tan entre tú y John Berry venía tan de lejos. Yo no tengo tema con John Berry, John Berry tiene tema conmigo, lo que pasa que cada vez que yo quiero mortificar, lo le digo drogadito, te cato, que fui a donde amaditas que te enseñe lo que te enseñe los doping que se hace. Gracias a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación en pie para el próximo. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. LoteDOM, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 30 6 1 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado y CC por Antarctica Films Argentina